Compañero, la policía de tránsito tiene una actividad acá en el parque central porque cada día que pasa hay más accidentes, por mucho que aplican la ley, por mucho que quitan licencias por ingerir bebidas alcohólicas, es preocupante Leonel el hecho de que en vez de bajar, muchas veces hasta crecen los accidentes de tránsito. En honor a la verdad, con esa última aplicación de las normas en la ley de penalización de la embriaguez habitual, quiero mencionarle que en Tegucigalpa ha reducido notablemente, en San Pedro Azul, en las principales ciudades del país, los accidentes de tránsito producto de que los conductores andaban ingeridos bebidas alcohólicas. Lo que tenemos que trabajar aquí es crear conciencia en cada uno de los conductores porque está ocurriendo mucho atropello, está ocurriendo mucho accidente de tránsito por parte de motociclistas y es aquí donde nosotros también tenemos que orientar los esfuerzos para poder ser enérgicos en la aplicación de la ley, pero también desarrollando espacios de prevención que nos puedan permitir que cada uno de los conductores tenga esa conciencia al momento de conducir sus vehículos para reducir los accidentes de tránsito y poder salvar vidas. Realmente aquí no se respetan las leyes de tránsito, dice máxima velocidad 40, la gente va 80, máxima velocidad 80, la gente va 120, la gente todavía no tiene esa conciencia y esa responsabilidad de respetar ese librito. Por eso las Naciones Unidas en el año 2005 designó el tercer domingo de noviembre como el día mundial para recordar a las víctimas de accidentes de tránsito porque lo que anhelamos en todo el mundo, no solo en Honduras, lo que anhelamos es poder reducir los accidentes de tránsito con consecuencias fatales y poder salvar vidas, también recuperar. Hay muchas veces, producto de los accidentes, quedan personas en sillas de ruedas, quedan personas con serias lesiones, que es lo que no queremos. Mire, uno de los componentes importantes en la reducción de los accidentes de tránsito de estudios que se han hecho a nivel mundial es la correcta aplicación de la ley, que lo vamos a seguir haciendo en tránsito, pero también promoviendo espacios de prevención. Solo este año 2016 acabamos de capacitar en escuelas y colegios más de 156, más de 150 mil alumnos que sabemos que ellos se van a convertir en efecto multiplicador para sus padres. Se sumaron muchos familiares de personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito. Sí, en este evento también hay personas que forman parte de una organización que promueve también evitar lo que son los accidentes de tránsito, porque ellos son familiares de víctimas de accidentes y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Aquí están las corporaciones municipales, está el gobierno central que también está promoviendo programas de esta naturaleza de prevención para los accidentes de tránsito, está el Iadfa, está lo que es Cruz Roja, Cruz Verde, Cuerpo Bomberos, todos estamos aportando un grano de arena para salvar vidas y reducir los accidentes de tránsito. Gracias, Leonel. Leónel Salceda, director de tránsito, hablando con nosotros a quien hable como habla Televisión Digital. Se tienen que hacer campañas y campañas grandes, porque quieras o no, usted al momento de manejar tiene que tomar todas las precauciones y como yo digo, respetar la ley de tránsito así muy difícil pueda cometer un accidente. Compañeros, con este informe regresamos a los estudios de Hable como habla Televisión Digital.